Si tú estás andando en una ruta por la montaña y ves una obra de un gasoducto, es decir, que hay una excavación, que hay soldadura de kilómetros de tubería, que hay un tendido eléctrico de fibra óptica, es muy probable que una de esas personas que veas con un casco sea un ingeniero mecánico como yo. La base del conocimiento de un ingeniero mecánico es conocer la materia que se encuentra en la naturaleza, en los alrededores, sus composiciones y evidentemente el estado físico en el que se encuentran. Estudiamos durante muchos años el comportamiento de la naturaleza a través de la física. Nosotros trabajamos para los segmentos de oil and gas, minería, downstream, plantas petroquímicas y obras de infraestructura. Cuando yo era chico realmente mi sueño comenzó viendo las caricaturas, siempre lo cuento. Mi sueño era programar, no sé, robots. Era de esos niños a los que les iba bien en las matemáticas y que se apasionaba con todo este tipo de funcionamientos. Cuando yo estaba estudiando me imaginaba que el trabajo o que mi trabajo iba a ser básicamente dentro de un laboratorio, vestido con una bata blanca, con guantes. Evidentemente la realidad es otra, es decir, que siempre estoy en obras, confirmando que los procedimientos de ejecución estén correctamente, chequear que los materiales, los insumos, todo lo que vayamos a instalar corresponda según los procedimientos. En el proyecto de Ramones estábamos instalando el ducto. Nosotros teníamos que bajar por una ladera a 45 grados de pendiente. Entonces lo más conveniente para este tipo de proyectos era utilizar un procedimiento bastante complejo que se le denomina cable crane o cable carril. Llevamos un control minucioso de este procedimiento porque tenemos que asegurarnos que las torres estuvieran geográficamente en un suelo compactado, que pudiera soportar el peso del mismo tubo de 42 pulgadas por 12 metros de largo. En este tipo de obras normalmente vivimos en campamentos durante muchos meses. Estamos en contacto evidentemente con la naturaleza. Más que un grupo de trabajo se crea una familia porque estás ahí alrededor de 14, 15 meses. Vives con ellos 24 horas. Cuando comencé a trabajar no me imaginaba realmente estar haciendo este tipo de proyectos. Es una satisfacción enorme, como no te puedes imaginar, saber que una gotita del sudor de César Durán ha contribuido para que un mexicano o cientos de mexicanos tengan gas o que les haya llegado gas a sus hogares.